Estamos de regreso, la profesora Verónica Forte está con nosotros en esta mañana y viene a invitarnos a eso que uno no puede decirle que no, a la gran feria afroantillana que se va a llevar a cabo sábado y domingo. Aquí está, chamito, ¿se puede? Ahí está bien, tú me dices mi amor. ¿Ahí? Profe, váyanos contando, bienvenida. Muchas gracias Gisela. La Sociedad de Amigos del Museo Afroantillano de Panamá, SAMAR, está celebrando su 34ta Feria Afroantillana en el Centro de Convenciones Atalapas, Las Islas, el sábado y domingo de carnaval, sábado 14 y domingo 15, de 12 de mediodía a 8 de la noche. Vamos a tener stands de comida totalmente afroantillana, variada. Vamos a tener bebidas, vamos a tener planting talk, vamos a tener bon, dulce, pescado relleno, pescado frito, vamos a tener artesanías variadas, vamos a tener un rincón infantil que cuenta con el grupo Huellas y el sábado vamos a tener una cuenta a cuento por primera vez. ¡Ay, qué chido! A los que les gusta leer vamos a tener un stand que va a vender libros exclusivamente de nuestra historia, tanto de autores panameños como de autores extranjeros. Y aparte de todo, vamos a tener un gran espectáculo que inicia desde la 12 de mediodía con personalidades como Los Bichers, como Monchi Lucas, como Idania Daumann. Vamos a tener grupos de danza folclórica, de danza de Congo, de cuadrilla. Los esperamos. Nuestra feria es totalmente familiar, es para todos los niveles, para niños, jóvenes y adultos. Y el que no le gusta estar en medio de la mojadera y la brincadera y la empujadera... ¿Como a mí? Este es el lugar perfecto. Exactamente. Ese es el lugar perfecto para mí que no me gusta la mojadera y la brincadera. Esto ya, como lo escuchó, es en el centro de convenciones Atlapa, sábado y domingo de carnaval. O sea, mañana y pasado, de 12 a mediodía. Así que, señora, no cocine. ¿Para qué va a cocinar? Si ella va a encontrar una comida de aquella de... De 12 a 8. Así que se puede quedar inclusive para el almuerzo y para la cena. ¿Será que va a estar por allá Don Iván? Sí. ¡Ah! Entonces no puedo faltar, va a estar el señor Iván. Los teléfonos son 501-4130 y 501-4131 para cualquier información. Ya lo sabe, sábado y domingo en el centro de convenciones Atlapa, de 12 a 8. Gracias, profesora, por haber estado con nosotros en esta mañana a traernos buenas y deliciosas noticias.